El Día del Padre comenzó a celebrarse en Estados Unidos en la primera década del siglo XX, aunque allí la fecha de celebración es el tercer domingo de junio. En España, como sabéis, es el 19 de marzo, festividad de San José. Y es que en España la celebración se instauró a partir de 1948, gracias a una maestra de escuela llamada Manuela Vicente Ferrero, quien daba clases en el barrio de Vallecas, en Madrid. Cada año, junto a sus alumnos, preparaba algún regalo artesanal para el Día de la Madre, pero dos padres le recriminaron que nunca se acordaban de la figura paterna. Y entonces, Manuela Vicente decidió que los padres también debían tener su día de celebración especial y propuso que fuera el 19 de marzo, o sea, la festividad de San José, y escribió un artículo en el Magisterio Español bajo el seudónimo de Nelly, animando a las demás escuelas a promover la celebración del Día del Padre. La propuesta fue un éxito, e incluso Pepín Fernández, que era el propietario de Galerías Preciados, le propuso comprar la idea o contratar a Manuela en sus grandes almacenes. Pero ella rechazó esa oferta y, sin embargo, llegó a un acuerdo con el dueño de Galerías Preciados para que las alumnas de Santo Ángel, que era la escuela donde ella daba clase, tal y como fuesen graduándose, fuesen contratadas en Galerías Preciados. Y aunque hubo quejas por parte de las instituciones por el uso comercial de una festividad religiosa, como era el Día de San José, Galerías Preciados se encargó de promocionar y publicitar el Día del Padre a partir ya de la década de 1950, lo que fue llevado a la popularización hasta nuestros días.